Yo no estoy hablando de Ocaña como un neoliberal, eso sí quiero dejarlo claro. Yo lo que registro en el trabajo es que durante su sexenio hay un cambio de discurso que termina por direccionar hacia otro rumbo la política económica regional. Y pues sí, eso sí ciertamente toca, o trastoca, la imagen que tradicionalmente tenemos de su gobierno. Pero no estoy hablando de él y de sus marcos ideológicos como persona. Más que nada lo que se registra aquí es el cambio de discurso durante su sexenio y las causas que estuvieron involucradas en ese cambio de discurso, que fueron causas internacionales, nacionales y regionales. Pues de eso trata el libro. Muy bien, pues con mucho tiento César Acuña, no pasa nada hombre, pues eso es lo que salió el resultado de un gobierno a final de cuentas que se le conoce como bisagra. Germán Lor, ¿qué pasó? No hay corte, no hay corte. Oh, tú no te preocupes, ahí quedan dos minutos dice, para que no te quieras aventar todo el acordeón que traes aquí. Bueno, yo, mucho gusto Humberto. Mucho gusto. César Humberto. César. Este, leí, digo no con nada milimétrico, no te puedo decir que lo haya hecho, pero sí le di una pergueñada al asunto aquí, y este, y te felicito en el sentido de que, de alguna forma estás haciendo microhistoria, pues, eso por un lado, ¿no? Sí. Y estás haciendo uso de técnicas interesantes como la hermenéutica, creo que te faltó la mayéutica y las interésis, pero bueno, eso va a ser parte, yo creo, del diálogo que tenemos hoy, ¿no? Entonces, este, pues, la perspectiva esa hermenéutica se va y se centra en la cuestión de los informes de gobierno, que básicamente no encuentras una gran cosa ahí porque no deja de ser un discurso, pues, y en ese discurso a veces la carnita no aparece como si aparece, por ejemplo, cuando te vas y analizas un plan estatal de desarrollo y los programas, todos y cada uno que se tienen, se tienen agropecuarios, industriales, de servicios, de comercio, etcétera. Y luego, por otro lado, pues, en lo que es el ejercicio del gasto público, que es la cuenta, que es donde se mide el impacto del gasto, y ahí ese es el que se entrega al Congreso y de ahí viene un poquito más de carnita como para tener idea de lo que puede enriquecerse el discurso, pero fuera de eso es algo muy interesante lo que hiciste, y yo lo que observo es que lo mencionas tú, no, es un sexenio bisagra, como comentaba Aarón, en el sentido de que pasa del sartén a las brasas, pues, de las vacas gordas a las vacas flacas, no, prácticamente así se puede revisar esto y observarlo, porque tú bien señalas, pues, que llega de la Madrid, y de la Madrid en su campaña no hay que olvidar que el primer punto que hace él dentro de su discurso es el nacionalismo revolucionario, la democratización integral de la sociedad, la renovación moral, toda una serie de tesis, el desarrollo regional, toda una serie de tesis que iban enfocadas en ese sentido, pero el país estaba muy caliente después de lo que fue la nacionalización bancaria, y había, pues, un asunto muy serio relacionado, pues, con tu deuda externa, con tu devaluación, con tu inflación, y con toda una serie de broncas en ese, justamente en ese momento en el que venía el cambio de poderes. Entonces, con López Portillo, pues, quizá los gobernadores gozaron de los precios del petróleo, del descubrimiento de lo que fue Cantarén, de que les llegó mucha lana, y empezaron, pues, a gastar en aquel tiempo los gobiernos de los estados, lo que hacían era prácticamente seguirle el juego al gobierno federal, que es el que repartía las participaciones, y las sigue repartiendo, pero ahora más acotadas, pero de alguna forma, pues, se fue diseñando, digamos, un proyecto de tres años, que tú lo calificas como nacionalismo revolucionario, yo creo que ahí sí encajaba muy bien la versión de Ocaña con la versión de López Portillo, y los tres años siguientes, como le tocan a todos los gobernadores, porque así pasa, pues, de un cambio de 180 grados, si es que no más. Bueno, muy bien, vamos a ir a la primera pausa, y regresamos, estamos en la tertulia polaca, por la voz del PITIC 88.1 de FM, estamos analizando el libro Sorteando el Temporal, un análisis sobre las políticas económicas del sexenio de Samuel Ocaña, y tenemos al autor del libro César Acuña, y a Germán Lor, economista y exfuncionario público, con amplia experiencia como para analizar esto. Y estamos analizando el libro Sorteando el Temporal, un libro que analiza las políticas públicas del sexenio de Samuel Ocaña, está el autor del libro, Samuel Acuña, este es César Acuña, y Germán Lor. Bueno, leo también aquí, les recomiendo, ATG Control de Plagas, protege tu hogar de plagas, bichos y roedores, son los mejores en fumigación, servicio residencial e industrial, además con fumigaciones amigables al medio ambiente. El contacto es 66 22 54 20 25, repito, 62 22 54 20 25, o síguelos en su Facebook, ATG Control de Plagas, ATG tiene el servicio de desinfección de tu automóvil, con termonebulización, esa es la palabrita se me, pero bueno, recuerda, se sanitiza tu hogar, con ATG Control de Plagas, bien, bueno, patrocinador de la voz del PT, pero ahí está, bueno, César, nos platicaba, tú, tú haces uso, bueno, vas, la investigación, te basas mucho en los informes, ¿no? el sistema económico aquí en la región, no me interesaba, eso que se llama neoliberalismo, lo que sea, lo que sea, ahorita en esta época, ¿no? Me interesaba registrar ese cambio, ¿no? Y, pues el sentido común me ha dicho que a lo mejor el sexenio de Beltrón es el mejor, ¿no? Bueno, el año 94, tratado de libre comercio, etcétera, ¿no? coincidía con José Carlos Ayena de Gortari, pero ya leyendo de cerca con, y en retroalimentación con Álvaro Bracamonte, que fue fuerte de mi comité, y con Zulema Trejo y en Isabel Grijalva, pues me fui yendo más para atrás, ¿no? Y me encontré que en el año de 1982, después de la crisis, a nivel nacional pasaba algo, ¿no? Y de pura, puedo decirlo de manera fortuita, eso me llegó al sexenio que estaba en medio, Que era el de Samuel Ocaña, Así fue como caí ahí, ¿no? Una vez que caí acá, me encontré con una complicación, este, Álvaro me decía, es que no vas a encontrar nada, este, Samuel es nacionalista revolucionario, en ese sexenio no pasa lo que andas buscando, ¿no? Y sí, la primer fuente como, como que, que yo consulté para, para corroborar esa tesis, porque era una hipótesis al principio, o sea, nos pueden estar el desarrollo, uno que era en unos formatos, de cifras, estadísticas, como tipo contabilidad, donde venían, donde se aplicó el gasto público, en la época, pero no me servía de mucho el del documento, ¿no? Entonces yo, yo me aventé por una parte, un aparato hermenéutico, por la necesidad de, bueno, si no me da lo cuantitativo, para encontrar lo que ando buscando, no lo encuentro, pues no. La hermenéutica, para explicarle al público, lo que es. me metí de lleno con, con un aparato hermenéutico, ¿de qué trata la hermenéutica? Es el arte, por así decirlo, o la disciplina, de interpretar discursos, ¿no? De interpretar textos, ¿vale? En este caso, yo me enfoqué en interpretar, los informes de gobierno, porque los informes de gobierno, tienen una estructura, ¿cómo decirlo? Parten, de una idea primaria, de cómo será, hacia futuro, lo que se pretende que sea gobierno, y dan cuenta, de lo que se logró, no se logró, de eso, ¿no? Y en ese sentido, dice la escuela alemana, pues tiene una estructura temporal, tienden hacia el futuro, pues, ¿no? Y nos indican si se cumple o no se cumple algo, ¿no? Entonces, la hermenéutica, es esta disciplina que intenta acceder, a estas, cuestiones implícitas, en los discursos, ¿no? Este, no viene tanto de manera explícita, pero si uno se da cuenta, en los primeros informes de gobierno, se da cuenta claramente que, que Ocaña está, siguiendo de cerca, los grandes objetivos de José López Portillo, eso está en el texto, pero tienes que desmenuzarlo de manera sistemática, de 79 al 82, y para qué, y qué disciplina o aparato metodológico me permitía desmenuzar así el texto, pues era la hermenéutica, que a grosso modo es el arte de interpretar aquello que está implícito en los textos, ¿no? Es una disciplina, no es nomás sentarse a leer, era pensar si efectivamente a mí se me ocurrió que Ocaña era neoliberal o así, no, era leer los textos y dejarlos brillar y que ellos mismos me indicaran las coordenadas o las cuestiones que estaban latiendo detrás de lo que se escribió en los informes, de gobierno, y así fue como encontré eso, pues, era notorio que para la segunda mitad, aquel prejuicio respecto a la apertura de la economía y vender nuestras mercancías como la carne a Estados Unidos, pues ya no había prejuicio, había que traer dinero, divisas internacionales. en ese momento no se exportaba carne a Estados Unidos o era un intento de... Entiendo que había una práctica, sí había una práctica de comercio, por lo que encontré en los datos, pero era una práctica que el gobierno federal no apreciaba mucho, porque recordemos que estaba el sistema militar mexicano, que era esta gran idea de López Portillo, de que una nación alimentada era una nación soberana y fuerte, pues, entonces mucho del dinero que se invierte en el sector agropecuario en los primeros tres años va enfocado a servir a los objetivos del SAM, después del 82 ya no es así, pues si tenemos camarón aquí en el Golfo, pues hay que exportarlo porque es caro y trae dólares y la deuda está en dólares y hay que pagar los dólares. Entra el GAT primero. La firma del GAT, mira, el GAT entiendo que se genera en el 57, México no entra a este acuerdo internacional de aranceles, se da lujo en aquella época de decir, no, yo no voy a entrar, esa es una idea de Pirevich, que es un economista argentino, si no me equivoco, México entra al GAT hasta el 85, si es, yo supongo que en esta dinámica, pues termina por entrar, pero, pero del 79, durante el sexenio de Ocaña no, no pasa la firma del GAT, entonces yo registro, por qué, por qué fermenéutica, por qué esta disciplina de los discursos, porque la metodología cuantitativa de la economía me daba para ese periodo y las, y las priorizaciones que habían hecho los especialistas, me daba para ese periodo un punto ciego, pues, entonces en ese sentido creo que algo que tiene innovadores, de rico el texto, es que ofrece, ofrece un dato, que pudiera tensionar la lupa de observación de la metodología económica, y obtener nuevos resultados, porque una de las cosas que yo propongo al final del trabajo, es que sería muy interesante, que a la luz de este descubrimiento aquí en Sonora, aplicáramos el mismo método en toda la franja norte, y empezáramos a sacar el dinero que cae de Estados Unidos, o de otros inversores extranjeros, y que esos datos nos permitieran tensar, los discursos que tradicionalmente hemos armado, de la historia económica nacional y regional, entonces, porque hermenéutica, por lo que ya lo expliqué, no me daban los números como para explicar este cambio de paradigma. Y tampoco pudiste obtener una entrevista con el exgobernador, pues no. Si esa fue otra cuestión también, me quedé yo frente al texto, te entiendo que Samuel Ocaña es una persona muy cercana, tengo otros camaradas ahí, historiadores que han tenido entrevistas con él, pero en mi caso no fue posible obtenerla, diversos motivos ahí, entre el corto tiempo para hacer la investigación, y a lo mejor la falta de una fuente más cercana, para poder hacer raportes con Ocaña, pues no hubo entrevista, pero eso no quiere decir que no hubiera elementos, para poder hacer una lectura rigurosa como la que hicimos, ¿no? Germán. Sí, te llevo dos años, comentas tú ahí la tesis, ¿no? Sí. Y este, y obviamente pues la hermenéutica, la parte vivencial, la parte oral, los testigos, en ese caso de calidad que había, en esa época, sirven para enriquecer la cuestión del texto. Sí, sirven. Pero tenemos que tomar en cuenta también, que mucho del discurso que se construye, y tú lo mencionas ahí, nace también con aquella idea de Luis Encinas, Sí. que hablaba sobre el desarrollo industrial. La diversificación de la economía. Entonces, esa diversificación pues tiene mucho que ver después, porque todos los momentos económicos, te llevan tiempo, pues, ¿no? Así es. Yo por ejemplo te digo, el 46, si no nace la costa de Hermosillo, y si abren 150 mil hectáreas al cultivo, pues difícilmente pudiese existir Hermosillo como tal. Eso es cierto. Entonces, en esa costumbre, digamos, de que el gobierno interventó, ahora en aquel tiempo, fijaba los precios de garantía, la CONASUPo hacía las compras, había todo un arsenal, digamos, de nacionalismo, en el que pues el país es un poquito cerrado, porque pues todavía estaban las condiciones, este, difíciles. Ya Sonora en aquel tiempo era un país netamente exportador, por ejemplo, de ganado en pie. Toda la vida el ganado en pie de Sonora ha ido a parar en los Estados Unidos. Llegan y son y se van a los rastros allá en, en este, en Wisconsin y todos esos lados, ¿no? Y lo mismo con el camarón, y como lo mencionas aquí, al no haber un mercado interno sólido, fuerte, y al no existir, digamos, esa relación con el exterior, pues muchos estados del país, entre otros, empezaron a adoptar una serie de políticas, digamos así, porque a veces es muy pretencioso pensar que existe realmente política económica en los estados. Yo digo, a ver, ¿tú fijas la tasa de interés? Pues no. ¿Quién la fija? El Banco de México, ¿ok? Entonces tú no la fijas, el gobierno del estado. ¿Tú fijas, en este caso, los aranceles? Pues no. Ok. ¿Tú te puedes endeudar con el exterior? Pues no. Entonces, todos los argumentos, todos los instrumentos de política económica, te remiten a un gobierno estatal, en el que está muy acotado, pues. Sí. Entonces, ¿cómo no vas a estar en una bisagra, si te toca un sexenio con López Portillo, que era el responsable del timón, pero no de la tormenta, y este, y te llevaba a una cuestión del discurso, que prácticamente a los tres años cambió, pero si al 100% con De la Madrid. Mi gran pregunta es, creo que le atinó caña con De la Madrid, no le fue tan mal. Sí. Al que le fue bien, yo creo que fue a Félix Valdés, porque ese realmente fue secretario de comunicaciones y transportes con Miguel de la Madrid, ¿no? Pero, anteriormente, pues los gobernadores, si hacían buenos cabileos y todo, pues les iba bien a los estados, cuando se hacían amigos de los candidatos, y llegaban. En este caso, seis años atrás con Viebris, que también lo mencionas, pues Viebris se la jugó con Moya Palencia, y nos fue como nos fue, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta nosotros, muchas de esas vicisitudes, para poder llegar y decir, a ver, realmente el análisis del discurso está, en los, en los anales, en los informes, porque, si tú revisas el plan estatal de Ocaña, en aquel tiempo, eran siete tomos cabrón, siete tomos, era una cosa enorme, porque el estado, era un estado interventor en todo, no es lo mismo la fundación, digamos, de la Costa Hermosillo, para poder hacer las carreteras, las hizo el gobierno federal, para poderle meter luz eléctrica, a la Costa Hermosillo, lo hizo el gobierno federal, para poder pavimentar, lo hizo el gobierno federal, para llegar con las presas, y los drenes, y todo, lo hizo el gobierno federal, pero después el gobierno, con la iniciativa privada, genera la propiedad privada, y les entrega a mucha gente, que llega incluso de fuera, les entrega ciertas cantidades, de tierra, como en todo el mundo, para que se pongan a producir, y los mandas a siete cerros, muy lejos de Hermosillo, de aquel tiempo, yo te decía, alguna vez, que Hermosillo, tiene 300 años de fundado, pero pasaron 250, y levantamos 10 mil habitantes, pues, en 1910, 1915, éramos 10 mil habitantes, entonces, la pregunta es, cuando, pegó el detonante, y nos fuimos a 500 mil, ah, pues tardamos 25 años, pero llegamos, como decía el otro, ¿no? Sí. Entonces, este, de hecho, los 70, era muy similar, en los 70 empezaron, la Obregón y Hermosillo, ¿no? La, 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 la población. Mucha gente te decía, no, pues, por ejemplo, nosotros nos peleamos con los Obregón, y le decíamos, ustedes no tienen un paso de desniveles, y ellos decían, no, pero que no tienen el Nair, y los decía, eran, eran pláticas, los de Obregón siguen en esa tónica, y están en esa tónica, y ellos, a ellos, ahora con el agua, a ellos y con el tema, por ejemplo, del agua, pues imagínate, que haces tú, con 500 mil hectáreas, y agua rodada, si no las pones a trabajar, claro, el agua lo único que hace, con las presas, es llegar al mar, y si no sabes usar tu, tu tecnología, tu capital, tu trabajo, pues esas tierras pueden estar dormidas, y sin embargo, una de las críticas, que hay muy fuerte de Obregón, es que es un eminente productor de granos, y la pregunta es, por qué no ha hecho la reconversión, que ha hecho la costa de Hermosillo, por ejemplo, hay mucho, de todo eso, en ese libro ahí, bueno, aquí entonces, el punto de inflexión, César, a ver, cómo se da, traes el dato interesante, este, es muy interesante, lo de la Ford, ahí quisiera, que nos explicas, nos contaras ahí, sobre esa parte de tu libro, pues mira, aquí lo dice bien, yo lo que señalo, en el texto, es que, a Ocaña le toca, gestionar, ¿no?, moverse ahí, entre, entre estos, entre estos dos tigres, que, que, que se estaban disputando, por alguna manera, pues sí, que estaban definiendo, un nuevo rumbo, de la política nacional, ¿no?, este, no era una tarea sencilla, entiendo, ¿no?, era muy común, esta práctica, en la que, si eras el querido, de un presidente, después te reventaba, el siguiente, ¿no?, y creo que lo menciona bien aquí, señor Lor, este, creo que Samuel Ocaña sale bien librado, sabe cómo capotear ahí el, el, el temporal, sortear el temporal, por eso es el nombre, ¿no?, este, nombre del libro, el nombre del libro, efectivamente, y, como decía hace rato, la, la metodología cuantitativa me daba poco para registrar este cambio de discurso, y este cambio en la forma de entender el gobierno, y saqué, hay dos cifras, ¿no?, una la tengo aquí al final, déjenme nomás consultarla, en el apéndice, primero, dice, crédito a la plataforma por 20 mil millones, ¿no?, es el más alto financiamiento conseguido de una empresa privada por bancos de México, ¿no?, me pareció muy pertinente ese dato, porque se me decía que, que no iban a contar nada, que me justificara el cambio de, el cambio de, de horizontes, ¿no?, y, bueno, dentro del marco del nacionalismo revolucionario, las inversiones se hacían, como usted lo señaló bien, con un estado interventor, para fortalecer el mercado interno, ¿no?, y se hacía privilegiando a los empresarios mexicanos, ¿no?, porque eso haría una economía fuerte y soberana, esto que leo aquí, que es una nota del imparcial, pues no tiene nada que, no es nacionalismo revolucionario, ¿ese de qué año es?, este es, es el más imparcial del 84, así es, es del año de 1984, es del ejemplar del 18 de octubre de 1984, este, les decía, es el crédito más grande otorgado, para un proyecto de industrialización, en la historia del México, para ese momento, primero, y segundo, no es un crédito que se da para mexicanos, ni es un crédito que se da para fortalecer la economía interna, es un crédito que se da, en esta tónica de abrir la economía, ¿no?, y me parece que aunque es solamente un dato, ¿cuál era el pretexto que era la generación de empleos?, la generación de empleos, efectivamente, hay una, hay una encrucijada, ¿no?, otra lo señaló también bien aquí, el señor Lor, este, hay un montón de dinero que se invierte en la región en los primeros tres años, para estos grandes proyectos de López Portillo, llega la crisis del 82, y muchas de esas inversiones se quedan en stand-by, también por aquí registro, que tubería, por ejemplo, para el gasoducto que iba a alimentar Puerto Libertad, se quedó en almacenes estancada, porque solamente se iban a atender o apoyar aquellos proyectos que trajeran divisas, ¿no?, se libera el recurso cuando se libera el tema de la planta for, ¿no?, todos estos comportamientos me indican que hay un cambio, ¿no?, y que ciertamente, yo con eso inicié esta ocasión, que no responden tanto a los marcos ideológicos de propio Caña, cuanto a una situación que le toca al gestionar, ¿no?, que es lo que usted señala muy bien, ¿no?, bueno, seguimos, continuamos, este, quedamos, estábamos, contigo, ¿no?, Germán, ibas a terminar acá la idea de, te encanta hablar mal de los obregoneses, pero, a ver, entonces, decías, en el corte, según tú, hubiera sido mejor que hubieran llegado, no nada más la Ford, sino todos los que llegaron al Bajío, este, Volkswagen, ¿qué más?, bueno, ya se llegó a Puebla, ¿no?, ¿qué más llegó al Bajío, este Chrysler, todas, bueno, se volvió una industria automotriz, porque aquí en Sonora, en ese momento, pues andábamos con Terlenca, y como yo en Travolta, dices, ¿no?, bueno, yo no, porque yo ni nací acá, pero, pero, y allá en el Bajío, pues era totalmente otro México, contrastaba el modo de vida, ¿no?, de, y hoy, este, pues se supone es próspero, pues también está lleno de violencia, y de, y ya vemos todo lo que pasa, en fin, bueno, yo, yo la pregunta aquí, que dijo, bueno, sí, la Ford, pues, hijo, le quitas ahorita la Ford, toda la bola de empleos que, que se perderían, y lo que, y sí, hay un crecimiento, hablábamos ahorita, el, el, ahí el aparejamiento que llevaban, antes de los ochentas, entre Obregón y Hermosillo, y con la Ford, bueno, es el despunte, ¿no?, de Hermosillo, pero, sin embargo, pues no sé, sigo viendo, la, una, Hermosillo está estancado, ¿no?, número uno, Sonora, pues, por el mismo, por el mismo chisque, ¿crees que entonces, la maquiladora, o sea, al final de cuentas, yo sigo insistiendo, en que es una maquiladora, y la economía de maquiladoras, pues sirve nada más para eso, para generar empleos, pero habría que ver la calidad de empleos, ¿no? Bueno, es muy interesante lo que comentas, y la llegada de la Ford, pues, juega un papel, muy importante en esa época, en la que se disputaba, el desarrollo regional, entre Hermosillo y Cajeme, pues, era muy, muy, muy parecido, pues, o sea, no había despertado Hermosillo, por una serie de razones, pero yo lo que quisiera es, más o menos, tratar de conjugar un poco, lo que pasa en los 40, 50, o la llegada después de Encinas, porque ese plan que tú mencionas de 10 años, era un plan que llevaba destinado a ser industrial a Sonora, pues, así es, entonces, Sonora, ya en aquel tiempo, nomás con la cervecería de Sonora, con eso te digo todo, a principios del, del inicio del siglo, 20, pues, ya teníamos nosotros una cervecería, y alrededor de la cervecería, pues, había fábricas de vidrio, y corcholatas, y lo que tú quieras, había alrededor, ya existía, fue la High Life, después, sí, es famosa la cervecería de Sonora, en aquel tiempo, y había un esfuerzo muy grande, también con los molines, por ejemplo, que se habían hecho esfuerzos por ahí, venía el boom del, del algodón, y también, empezamos también a, a tratar de producir naranja, meternos en, en, en ese tipo de cuestiones, los agricultores de aquí, haciendo un esfuerzo, pero el sector industrial, era difícil, porque, número uno, había un agotamiento, del sector primario, en Sonora, ¿no? Es decir, ya la agricultura, la ganadería, la incipiente minería, en aquel tiempo, no era suficiente, para darle crecimiento, o viabilidad, a la demografía, que ya venía configurándose, en Hermosillo, nació la Universidad de Sonora, y todo eso, todo eso, hay que observarlo, verlo, y llegar, justamente a pensar, cómo brinca, ese capital, fuerte de la agricultura, o la ganadería, al sector, terciario de servicios, Hermosillo, empezó a demandar vivienda, empezó a demandar bancos, empezaron a demandar, agencias de carros, empezó a crecer, el mercado interno, pero no teníamos, un sector industrial fuerte, porque creo que te comenté, en el corte, una de las grandes interrogantes, es por qué Bachoco, se fue, o por qué Mesquital del Oro, quebró, o por qué llegó la industria de maquila, más, sobre todo en la época de Ocaña, que ya venía, en la época de Echeverría, con el asunto aquel de los braceros, pero de alguna forma, ya venía configurándose, una serie de políticas, digamos, regionalizadas, que empezaron, justamente en el sexenio de Ocaña, a despertar, y ahí lo mencionas, tú mencionas a algunos americanos, ahí que fueron, importantes, Isaac Campbell, específicamente, con el programa Shelter, con el Shelter, empezaron a configurar, digamos, una estrategia, de que llegaban hacia la frontera, pasaron 10, 15, 20 años, y ya se enterraron un poco más al país, al Estado, en este caso, y empezó a haber, más generación, digamos, de mercado interno, y más generación de empleo, y llegamos, justamente, a lo que tenemos, pero, tomando en cuenta, que, Sonora, si no exportaba, su diferencial, y si no generaba los empleos, porque para eso están los gobiernos, también, pues, para generarle viabilidad, a las políticas, ¿no? Decir, oye, estamos en una encrocijada, esto ya no da, hay que empezar a abrirnos, y Ocaña, empezó a abrir, con 11 parques industriales, lo mencionas ahí, empezó a llegar, cierta industria de maquila, se configuró, el proyecto, de la planta Ford, y empezó a sonar, digamos, la caja, en los gobiernos, de los estados, en términos de ingresos, propios, por ejemplo, empezó a haber, ya algo más interesante, en aquel tiempo, no se inventaba, el impuesto a la nómina, pero ya años después, es uno de los impuestos importantes, que hay ahora, ahora se cobra un buen impuesto a la nómina, arriba del 2% en los estados, y empiezan a tener los estados, un poquito más de, chance, de hacer, algo de política, industrial, ¿no? Algo de política comercial, por si, con la Ford llegó el Costco, con la Ford llegaron, algunos supermercados, con la Ford, empieza, de alguna forma, a cambiar también, la matriz, que teníamos nosotros, con López Portillo, no hay que perder de vista, que cierre el sexenio, de López Portillo, con 160% de inflación, la más grande de la historia, no había como parar, este asunto, estaba subiendo, y subiendo, subiendo, yo me casé en 87, y el regalo, que me dan de bodas, al día siguiente, lo quise hacer efectivo, con una lavadora, ya no la puede comprar, o sea, de cómo estaba, la situación, pues en ese sentido, entonces, los gobiernos, de alguna manera, empiezan a diseñar, ellos, su propia competencia, también les permite, esta globalización, esta liberalización, de los mercados, el hecho, de que el gobierno federal, dejó de ser más interventor, el hecho, de que ya, se habían condicionado, algunas políticas, por ejemplo, caña, le tocan las presas, no había otra cosa más, que hacer presas, y presas, y presas, y llegamos a tener, un número de presas, importante, pero todo eso, tenía que configurarse, también, con un esquema industrial, que le diera viabilidad, yo no digo, que haya sido lo mejor, todavía tenemos pendientes, nosotros, pero, Sonora, de alguna manera, con este sexenio, empezó a despertar, digamos, en términos de crecimiento, de desarrollo, empezamos a tener, otra configuración, hemos tardado, porque, por ejemplo, que bueno, que llegó, el Inegia Sonora, fíjate, cuando llega, el Inegia Sonora, los planes, y los programas, y la intervención, del gobierno, hacía que fuera, demasiado grande, la burocracia, era un aparato, muy grande, por eso no encuentras, nada a veces, porque muchas veces, quieres buscar información, y ya no la tienes, porque está dispersa, porque no le existe, porque se desvía, porque lo que tú gustes, y mandes, pero los gobiernos, empezaron a ser, más racionalistas, en el sentido, pues, algo le debemos, a De La Madrid, en esa parte, con los gobiernos, de los estados. Para borrar su comentario, creo que usted menciona, algo que es importante, del texto, a veces, se hacen, periodizaciones, o conceptualizaciones, en el tiempo, desde los matices, blanco y negro, la idea, de que el sexenio, de Samuel Ocaña, es nacionalista revolucionario, creo que es una de esas ideas, en blanco y negro, yo en el tercer capítulo, analizo, que es el nacionalismo revolucionario, y me vengo, desde las primeras, batallas discursivas, que hubo, en 1910, y señalo, ahí apoyado, por algunos historiadores, como González, que nunca fue una política, realmente, nunca fue un proyecto, unívoco, que tuviera, una sola línea de desarrollo, durante el tiempo, más bien, era una especie, como de base conceptual, que los sexenios federales, a lo largo del siglo XX, utilizaron, para conseguir ciertos fines, entonces, no era común, que hubiera contradicciones, en la práctica nacionalista, como, como estas que señaló usted, yo la registro aquí, también, en el libro tercero, y tienes toda la razón, también, para romper con el esquema, con Porfirio Díaz, pues también, pues si nos vamos a ese sentido, y hablar de una revolución, pues tendríamos que crear, un nuevo discurso político, que sirviera, en este caso, a los esquemas del desarrollo, pues no, y el nacionalismo revolucionario, viene también de por ahí, entonces, y en ese sentido, por ejemplo, el programa nacional fronterizo, el programa África, que es el que yo señalo acá, pues está, empieza con, con días hordas, pues, estamos en pleno, en pleno sexenio, supuestamente, de crecimiento interno, y diseñamos un programa, para que los, para que los braceros, que venían de vuelta a México, tengan trabajo, en la frontera norte, bajo, bajo el esquema industrializador, con ciertas, con ciertas, flexibilizaciones, flexibilizaciones, en los regímenes fiscales, pues esta, es lo que, yo señalo eso, en este libro, pues, si en el sexenio de Ocaña, pasa eso, es porque hay una serie de situaciones, y contradicciones, que permiten esta, esta modificación, no, hay unas intenciones, muy, muy, yo alcanzo a registrar aquí, que hay intenciones en el Estado, como bien usted lo señala, de industrializar y diversificar, el Estado, que no todo dependiera, del sector agropecuario, no, este, los primeros tres años, esa diversificación, es decir, el, el tema de meterle más dinero a la industria, va, pasa, bajo el cobijo, del, todavía del nacionalismo revolucionario, y los grandes proyectos de López Portillo, y, después del 80, la crisis del 82, pues no nos queda de otra, más que, creo que esa es, por así decirlo, si hay, si se puede utilizar el término, la virtud de Ocaña, pues no, pues dice, bueno, yo me hago un lado de mi, de mi, de mi esquema, López Portillista, y digo, que hagan lo que quieran, Ya en términos personales, yo creo, lo digo por la vivencia familiar, que, que inspiró el trabajo, yo, yo me sumo a la idea, de que el advenimiento, de la planta Fora Hermosillo, al menos hasta el año 2000, representó para la región, crecimiento, y fue un impacto, positivo para la población, mi papá, fue la inspiración, detrás de este texto, mi papá, era un hombre, que apenas terminó, la secundaria, pues, y termina, trabajando 20 años, para una proveedora de Ford, y se vuelve una especialista, en sistemas industriales, sistemas de calidad, me da la cara que yo tengo, nos da la casa que tenemos, y como él, hay una generación completa, de gente, que se hace profesionista, al favor de la industria, tengo la idea, y fue algo que quedó pendiente, a lo mejor en un momento, lo investigo, que a partir del 2000, que ya en el sexenio de Burs, cuando viene esta inversión, para el proyecto del Ford Focus, la cuestión, con la inversión extranjera, y la planta Ford, tiene otros términos, y pudiéramos, analizar mucho del presente, a lo mejor a partir de ese quiebre, es un tema pendiente, de investigación, pero creo que al menos, desde el 84, hasta el año 2000, como usted lo señala, si se abre la puerta, para la región, para un crecimiento, pues acelerado, vamos a decirlo así, la ciudad crece, demográficamente, de manera exponencial, en un periodo muy corto de tiempo, pero muy mal, muy mal, el crecimiento, no, el crecimiento está, en Hermosillo, es espantoso, es, o sea, en lugar de una ciudad, moderna, y cuando hablo de moderno, porque es muy engañoso, el concepto de modernidad, moderna, en todos los sentidos, enfocados al desarrollo, a, a, este, abaratar, los, los costos de los servicios, este, públicos, no, por ejemplo, estamos extendidos, o sea, crecimos como un ranchote, pues no, extendidos, porque, por la misma voracidad, es parte de la misma corrupción, la misma voracidad, de esas contubernios, entre los, los, los desarrolladores, de viviendas, este, desarrollos urbanos, y, y, y los gobiernos en turno, pues no, o sea, hay que adquirir terrenos a cinco pesos, para después darle una plusvalidad, de millones, ¿no?, de, de, de pesos, y en lugar de crecer hacia arriba, como todo, insisto, las ciudades modernas sustentables, bueno, pues nos estamos expandiendo, insisto, por la misma pinche voracidad, y si, ese, ese, ese es un, digo, no tiene nada, por supuesto, que ver la forta aquí, ¿no?, este, ese es, más bien entra en un, en un marco normativo de, de, del gobierno, de los gobiernos en turno. Yo insisto que el año 2000, hay una coyuntura interesante, para explicar ese fenómeno, porque yo si, si me sumo aquí a la postura del, del señor Lor, eh, al menos durante, de, insisto, del 84, que es cuando se, ya se, se le da luz verde, el proyecto de la planta, hasta el año 2000, si hay cierta, cierto crecimiento, ¿no?, eh, que son las mismas causas, ustedes mencionaban hace rato, pues, ¿no?, el mercado internacional hace que los precios, los costos se abaraten, ¿no?, y donde se abaratan los costos de producción, por lo general, en los contratos colectivos de trabajo, en los salarios de los puestos medios, será otro tema para analizar, ¿no?, yo creo, yo insisto, creo, eh, que en el año 2000, con el advenimiento de la planta, del proyecto de la planta, de Ford Fusion, pudiéramos rastrear ya elementos más puntuales, para explicar mejor esa, esa, esa crisis que tú señalas ahorita actualmente, ¿no?, pero bueno, este es el único comentario que puedo hacer, para cerrar, eh, conclusiones, no, vamos con ti, y dejamos acá, al autor del libro, que cierre con broche de oro, mira, que bueno que se hace micro historia, que bueno que se hacen análisis de este tipo, entre más imparciales puedan ser, pues serán mejores, yo creo que escudriñar, los informes, es solo, el tentempié, de algo que puede ser más interesante, en medida que, así es, vayamos avanzando, todos los estudios, todos los proyectos, que realiza el colegio de Sonora, son muy interesantes, aunque sabemos, que las ciencias sociales, pues tienen un grado de retraso, importante en México, en relación con el resto del mundo, pero de alguna forma, estas experiencias, nos sirven mucho, pues para poder, tener criterios, pues, criterios que permitan, consolidar, ayudar a las políticas del gobierno, el gobierno lo que requiere, son gente que está, en la academia, gente que está, en la investigación, gente que pueden aportar, pues para poder dilucidar, muy bien hacia donde queremos, irnos todos, pues no, porque muchas veces, esto es que, nos faltó la parte, de la industrialización, de la Ford, porque no había empresarios, si y no, tenemos que ser, tenemos que ser, imparciales, en ese sentido, y tu sabes muy bien, en la Universidad de Sonora, se hacen estudios, investigaciones, donde cada vez, la industria automotriz, es más sofisticada, que incluso el aeroespacial, pues, o sea, todo es el just in time, todo es computadora, todo es una serie de cosas, y nosotros, lo que debemos ir haciendo, es generar mano de obra, mente de obra, que se vaya metiendo, poco a poco en esto, pues para que vaya agarrando, más fuerza el estado, que tenga realmente valor agregado, que no sea, no más una industria extractiva, o la industria agropecuaria, la que nos dé a nosotros, el blason, no? Ok, muy bien, César, bien, nada más, pues agradecerles, a ti el espacio, por hablar de mi libro, este, no, al contrario, señor López, muchas gracias por leerme, de manera tan detallada, este, muchísimas gracias, de verdad, y pues nada más, me gustaría invitar a, aquí a los escuchas, no? Este, a que lean mi libro, que lo puedan adquirir, en el colegio de Sonora, yo si tengo la intención, de que, si, yo si tengo la intención, de que, así, este, para que vean la, sentido figurado, que sea un libro abierto, para que se pueda dialogar, creo que hay elementos importantes, es un, es un personaje que mucha gente quiere, aquí en el estado, y, creo que hay elementos importantes, para podernos sentar, todos los actores, en términos de, actores políticos, y sociales, no? Creo que hace falta, en un tiempo tan convulso, puentes comunicantes, y creo que, al menos aquí a nivel regional, el texto ofrece, un tema, que pudiera ayudarnos, a, a atender estos puentes, entre los actores políticos, sociales, y empresariales, en la región, entonces, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por leerme, y los invito a que lo lean, y que lo adquieran, en el colegio de Sonora, muchas gracias. Sorteando el temporal, ahí lo vamos, vamos a compartir, en mis redes sociales, y vamos a pedir aquí, en las redes sociales de la radio, que compartan la portada, para que, para que, lo identifiquen bien, el, el, el libro, muchas gracias, esto fue la tertulia polaca, por la voz del PITIC, 88.1 de FM, yo soy Aaron Tapia, somos opción original, y diferente, sin tapujos, ni mordazas, les recuerdo, que enrollen sus problemas, prendan sus ideas, y fúmense la vida, gracias.